Música Dándole la bienvenida a Dari Terrero y a Gualdi Stavera que están con nosotros aquí José Manuel Michel, mire usted, ahí está en el aire Estamos desde temprano aquí Ajá, ajá, estaba ponchando Sí, claro Justificando Buenos días, y hay que ver donde es que el poncha, porque el poncha en tantos sitios El multi-empleo de Dari Multi-plur y picoteo Dari tiene la suerte de que lo de él no es multi-empleo Dari es el jefe en cada lugar donde realiza su función Guau El diablo ¿No entiendes? Guau José Buena ¿Es verdad? Claro ¿Es verdad? ¿Aquí yo soy jefe también? Claro ¿Aquí es el único lugar donde yo soy jefe? No, no ¿Es el único lugar donde yo soy jefe? Aquí lo eres, pero yo te digo No, no, aquí es el único lugar donde yo soy jefe aquí Cuando estaba ayer pidiendo algunas discusiones en las redes De lo que se hablaba del grupo Corripio, no del grupo Corripio Que las encuestas, que las opiniones Yo te digo algo Todo el que pueda participar en un medio de comunicación Que nunca Que nunca se le haya dicho Di esto o no diga aquello Es jefe donde está hablando Que pueda decir todo lo que quiera Que puede decir todo lo que quiera Puede hacer lo que tenga que hacer Eso no quiere decir Eso no quiere decir Y lo digo porque la gente que está fuera de los medios Tiene que tener cuidado Porque aquí hay unos programas de radio Que yo escucho a veces por la mañana Que te dicen a ti La corrupción en Punta Catalina Durísimo Y todo el dinero que se paga ahí es de corrupción Y esa persona que es empleado No sabe que su salario Posiblemente se pague Entonces, vamos a la pausa Que no puedo respirar Llévatelo Entonces, la central Punta Catalina Es la mejor central del mundo Entonces, ese sueldo de ese productor Se compra con dinero sucio ¿Verdad? Porque yo no sé Cómo son las leyes ahora Pero cuando yo era muchacho Me decían a mí Si tú compras algo robado Que tú no lo sabes No te pasa nada Tiene un nombre eso Si tú compras algo robado Viene un muchachito y te dice Viene un muchachito y te dice a ti Te voy a vender este bizcochito Que me robé de la despensa de mi casa No pasa nada Ahora Si viene una persona y te vende Mira, tengo un laptop Que todavía tiene los vidrios del carro arriba Donde rompieron el vidrio Para robarle el maletín a Dari Terrero Ay no, Dios lo libre Entonces Y usted lo compra con conocimiento Entonces, usted también es parte de eso Déjame hacerte esta pregunta Ahora que tú dices eso Porque yo siempre he tenido Desde hace muchos años Un cargo de conciencia En medio de un proceso electoral Un diputado Los diputados le regalan unos cultos con sus nombres Y el escudo Sí En la cámara Un diputado tenía un bojote de dinero Puesto en un vehículo Y frente a Loma Ahí en la circuncisión está Unos tigres van Y se llevan el maletín Unos tipos de mi partido Y como eso era las doce y media Me dicen Mira, Wally Que tenemos que verte Y nos vamos Me dicen Mira, aquí está el maletín En la casa, obviamente De un prestigioso dirigente Sindical Que ya falleció Y que vivía por ahí Y me dice ¿Qué vamos a hacer con este dinero? Que era para comprar gente Y me quedé con esa Con esa cargo de conciencia Bueno, el dinero se usó Pero al final A las dos semanas Yo fui donde esa persona Y le devolví el maletín Obviamente el maletín vacío Sin el dinero Y con su nombre Se recuperó el maletín Sí, porque tenía el nombre Por eso se lo devolvió Se recuperó el maletín Se perdió lo otro He siempre tenido el cargo de conciencia Y para bajármelo Un amigo me dijo Que esos son botín de guerra Así mismo es Trofeo de guerra, ¿sí? Sí, trofeo Lo que lo quiero decir Es porque en este proceso electoral Hay muchos botines de guerra Hay muchos botines de guerra En este proceso Eso estoy diciendo Va a haber muchos botines De ambos lados De todos los lados Es decir, que lo que usted se robe Eso es botín Porque como a lo interno De los partidos Está la lucha Por las posiciones a diputados Que es un voto Preferencial Entre los mismos Compañeros del partido Que van en la misma boleta Pero que van a su vez Compitiendo Se dan ese Ese botín de guerra Yo no sé si Dario le ha pasado Eso Pero yo sé Que ya Para Santo Domingo Oeste Que es La zona El laboratorio No La zona tribu de Dario Yo sé que ha pasado Muchas veces No se atreven a decirlo Pero es una realidad Que vivimos En la República Dominicana Y siempre hablamos Como dice Miquel De corrupción Corrupción Y corrupción Pero la corrupción Ha sido siempre Más tema De campaña política Que de realidad Para enfrentar De solución Mira Recuerdo El día de las elecciones El día después De las elecciones Las elecciones Fueron En marzo ¿Verdad? Las de ahora Las propuestas Las alcaldías Y a mí me tocó Las elecciones Fueron ¿Qué día? Las elecciones de marzo 15 de marzo No, pero ¿Qué día de la semana? Domingo ¿Qué empezó en domingo? El lunes en la mañana O el martes Yo voy a una farmacia Y estamos en medio De la pandemia ¿Verdad? Sí Y yo me pongo Mi mascarilla Mi mascarilla Mis guantes Me desmonto Pero hay cierto Distanciamiento En la fila De la farmacia Y hay pocos Dependientes Estaba todo Muy organizado El caso Que me tocó En la fila Al lado Un tipo Que me hubiera gustado Ser Dar Y que anda Con una cámara Lito Para grabar Todo Ah, sí Yo sí Ese Ese señor Estaba haciendo Una descripción De por qué En su Comunicación De por qué Se perdieron Las elecciones En una zona Determinada A un partido Político Pero hizo Al que Él le está Hablando Él le hizo La explicación De cómo Funciona Lo que se llama El dinero Del día D Óyeme Habían 800 mil Pesos que Ese muchacho Le iban a poner La mano Y esos 800 mil Pesos Tenían Una Una Distribución Una distribución El único Problemita Que hubo Fue Que una Persona Repartió 100 Y se quedó Con 700 Eso Eso es Eso parte Eso es lo que dice El que parte Y se reparte Y se quedaron Las dos partes Eso es parte De lo que Repartió 100 Pero no Espérate Parte de lo que La explicación Botín de guerra La explicación De cuántos motoconchos Cuánta gente Se quedaron sin botar Estructurados Lo delegado La estructura Lo que había ahí Digo yo Óyeme Ese ejemplo Es el ejemplo Más claro De cómo se manejan Las elecciones En República Dominicana Nosotros antes de comenzar Marcela hablaba Del Hablábamos de lo que Significa este dinero De lo que se gasta En una campaña Señor Aquí hay una economía De gente Que viven De las campañas Políticas ¿Ustedes se creen Realmente Ustedes se creen Que esos políticos Que ustedes han visto Que nunca han trabajado En su vida Ni han tenido un cargo Ni hay Que tienen 20 ¿De qué viven? ¿De qué viven Waldy? Mira Ellos hay dos formas Pero también Hay gente que aspira Para eso Para liquidarse A ver Quiero aprender Quiero aprender De Waldy Hay algunos Que tienen negocios En los que no son ellos Que lo encabezan Sino que la esposa Tiene una La venta La venta de algo Tiene una farmacia Pero eso es la esposa O la hermana El hermano Y ellos permanecen Solamente con los beneficios Que eso genera Por eso Cuando las elecciones Se unificaron En un mismo año Mucha gente Mucha gente Se puso la mano En la cabeza ¿Por qué? Porque cobraban Cada dos años Pero Si hay algo Significativo Y nosotros lo decíamos Aquí cuando se aprobó La ley Del régimen electoral Y la ley De partido Ambas Dos grandes Toyos Históricos Para el congreso Que termina El 16 de agosto Decíamos que Los partidos políticos Y el congreso El estado dominicano Le puso Precio A las candidaturas Entonces Si usted le pone Un precio Que representa 20 millones De pesos Para gastarlo Para usted Ser regidor En la circuncisión Uno O en la circuncisión Tres Usted tiene que saber Que hay dos cosas Esa persona Que gana 150 mil pesos Mensuales Que son A 48 meses Más los 4 Del salario Tres 52 meses Que va a cobrar Eso le va a representar 7 millones y algo Pero el gasto 20 ¿Dónde hacemos? ¿Qué hacemos con los otros? Eso nada más Tiene dos sentidos O lo invierte Porque es parte De una estructura Que viene un chin Más arriba Porque aquí se discutió También El poder de los diputados Que apoyaron A candidatos A regidores Entonces eso te dio A ti un poder Determinado Y o te apoyó A ese sector Que tiene unos intereses Determinados O tú tratarás De ir ahí A recuperar Ese dinero Y esos son Uno de los grandes Problemas Que hay que abordar Claro En medio de este proceso A día de las elecciones Abordarlo Es hasta imprudente Por lo que En ese sentido Yo insisto mucho En que terminado Este proceso Hay que sentarse A ver Cómo El lavado Social No puede provenir De la actividad Política Antes de comenzar Hablabas un poquito De El rol De los ayuntamientos Y de la De mantener Una ciudad Limpia Dentro Del problema De la pandemia Pero también Tú tienes que Mantener la ciudad Limpia Yo veía Por ejemplo Otra vez yo venía Bajando la tiradentes Y yo me paro Y agarro mi celular Para grabar Porque hay unas guaguas Desmontando Unos afiches De unos candidatos Del PRM Pero en el semáforo Más para adelante No me pude parar Veo que hay otro muchacho Desmontando uno De un candidato Del PLD Entonces Veo que la guagua Era de la defensoría Del pueblo O de que se yo Que de espacios públicos De De limpieza De espacios públicos Y es que no se puede Poner un afichito En una mata No Es imposible Primero Y yo lo que Y qué bueno Porque Estábamos tratando el tema Fíjense La publicidad Los espacios De publicidad Están regulados Por ley Aquí Se produjo En el 2001 2000-2001 La ley de medio ambiente Y recursos naturales Fue una ley Que impulsó Hipólito Mejía Desde la presidencia Y esa ley Prohíbe que usted Coloque Que clave Los árboles Los árboles No se le puede Poner un clavo Y lo que tú dices Miquel Es una realidad Justamente El viernes La alcaldesa De la capital Pegó el grito Al cielo Y dijo Carolina Mejía Que Ella cree Que los partidos Políticos Quiten la publicidad Y que Todo eso Luego lo hizo También Carlos Guzmán De Santo Domingo Norte El distrito Y Santo Domingo Norte Y Santo Domingo Este Son los tres territorios Más contaminados Contaminados Visualmente Eso se le llama Contaminación visual Si tú tomas Bueno Ese equipo Es un equipo Del ayuntamiento Defensoría del espacio público Pero La saturación De la propaganda Irregular Es tal Que los ayuntamientos Lo han permitido Que eso Eso no pasó En las gestiones Roberto Salcedo Eso no pasó Eso hay que admitirlo Porque El reglamento Viene Desde el 99 Hubo algo De publicidad En la campaña Del 2000 Ni 2002 Ni 4 Ni 6 Ni 8 Ni 10 Ni 12 Se produjo Publicidad Contaminante En el distrito Nacional Eso hay que decirlo Ahora 16 y 20 Esto ha sido Una cabosa La alcaldesa De la capital Pegó el grito Al cielo Pero hoy Cuando venía Para acá Yo venía Todo a Bolívar Y la avenida Bolívar En la mañana Tú la ves Más fácil Porque no tiene Pero Guardi Yo hablo Con Tú hablas Con la alcaldesa Y te dice Es que lo quito Y lo ponen Al otro día Entonces Régimen de consecuencias Claro Hay Régimen de consecuencias La autoridad Y oigan este dato En la ley Del régimen Electoral Se establece Que Los partidos Y tú te crees Guardi Con la experiencia Que tú tienes Que República Dominicana Está preparada Hoy Para que una alcaldesa Del partido Revolucionario Moderno O de cualquier partido Coja un candidato Y le quite unos afiches Y lo someta No pero hablamos De eso aquí Porque incluso La junta La junta electoral Tiene la autoridad Para hacerlo Pero no Pero hay un procedimiento Muy sencillo Establecido En la ley De la ley electoral Oye Terminado el proceso Porque se perdió Oye me lo queman No No pero hay una Oye lo que establece la ley Que establece la ley Mira Terminados los procesos Mediante ordenanza Los ayuntamientos Deben de Poner en moda A los partidos Y los candidatos Que no retienen Esa publicidad Si no lo hacen En el plazo Que establece esa ordenanza El ayuntamiento Lo retira Lo factura Y se lo manda A los partidos Si en el plazo Que establece esa ordenanza Que los partidos Deben pagar No se paga Se va y lleva La factura A la junta Y la junta central Electoral Está en la obligación De descontárselo De la asignación Mensual Que le hace A los partidos Políticos Ahí está la Oye Ahí está la propuesta De normativa Yo no puedo Separarme De mi vínculo Con el ayuntamiento De la capital Para mí es imposible ¿Por qué? Porque yo he trabajado Ahí mucho tiempo Carolina para mí Es mi hermana Y estuve ahí Al lado de ella Durante todo el proceso Y de alguna Forma u otra Puse mi granito De arena En la propuesta Pero ella tiene El gran reto Por dos razones Porque lo que se hace En la capital Repercute Fuera de Claro Es un referente Es para todo Segundo Mira Para ella debe ser Reivindicar La ley De medio ambiente Que impulsó Que peleó En el congreso Su papá Hipólito Mejía Y tercero Ella es la secretaria General del PRM Donde hay 82 Alcaldes Y están la mayoría De las alcaldías De mucha población De la República Dominicana Por eso yo espero Espero Que ese consejo De regidores Que está ahí No sea lo que fue La desvergonzante Gestión De ese consejo 2016-2020 Porque en el 16 Y el 20 En la capital Tuvimos un buen Alcalde Pero un fatal Consejo municipal Inoperante Infuncional Sin escándalo Pero tampoco Sin tomar Ninguna decisión Y yo creo Que mi partido No puede jugar A eso En la municipalidad Ahí hay que establecer Si queremos Ser diferentes Mira Estos son los días De las sesiones Y esas sesiones Son obligatorias Puede ser Cada mes Dos veces al mes Si lo quieren Y son tan vagos Cada 60 o 90 días Como le dé la gana Pero que los ciudadanos Sepan Que ese día Usted puede ir Sentarse en esa sala A oír lo que dicen Sus representantes Gualdi Tenemos nuestro invitado Ya conectado Pero te tengo Una preguntita De unas respuestas Rápido ¿Cuántos alcaldes Ganó el partido Revolucionario Moderno Y sus aliados? 82 Nosotros Con los aliados Hacemos 89 Ok Y el partido De la liberación Dominicana Y sus aliados 67 Y con los Dos aliados 69 Ok Bien 69 Y 89 Perfecto ¿Cuántos votos Sacó Votos Sacó el PLD Y sus aliados Y cuántos votos Sacó el PRM Y sus aliados En las elecciones Un millón 300 mil Sacó el PLD Un millón 500 mil Y algo El PRM O sea que en votos Fue más o menos lo mismo Si una diferencia De un 2.3% Algo así 2.5 Entonces las encuestas Y las elecciones Presidenciales Y congresuales Se ganan con alcaldía O con votos No es con votos Es con votos Ok Entonces ¿Cuántos puntos Era que ven de diferencia? 2.5 Pero le voy a hacer una pregunta Waldi ¿Tú crees que Que en esta etapa De la política Y de la historia Electoral Dominicana Se puede repetir Le cogemos la fundita Y no somos reformistas? Yo creo en eso Vox Vox Juan Vox Dejó eso No más palabras Desde aquella vez Que hablaba En tribuna democrática No más palabras Bueno Como tiene que ser